Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado sábado 28 de septiembre en las instalaciones del Biocentro Iguazú se realizó la presentación de diferentes productos que son elaborados por la cooperativa Caburei Limitada de Andresito. Sí, en realidad es un proceso, no es que en este momento esté el trabajo terminado, pero nosotros como Parque Nacional en el límite este nos planteamos a partir del año 2006 el objetivo de buscar en el límite este, en los colonos, que se ponga de pie un actor social que contribuya a la conservación, en la conservación de la selva, en la conservación de los cursos de agua, en la conservación del suelo. Esto es un poco el objetivo a largo plazo. Para esto tuvimos que empezar a trabajar con la producción que traían ya los colonos de años atrás y tratar de ir buscando conjuntamente cómo esta producción puede ser sustentable. Es decir, cómo se puede producir básicamente alimento sin el uso de agroquímicos, sin absolutamente con una producción orgánica, cómo se puede a la vez de producir ir conservando la naturaleza. Esto es un poco el trabajo de la cooperativa. Una cooperativa que tiene como objetivo central producir alimento de la mano de la conservación. ha centrado su producción en este momento en los derivados de la mandioca y se ha montado un módulo de producción de derivados de mandioca con el objeto de agregarle valor a la producción de los colonos y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida. Para nosotros como parque la importancia de tener un actor sos trabajando con nosotros a favor de la conservación. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.